Y vamos a bailar con la supermanda R Y eso va para todos los comerciantes ¡Eso! ¿Qué va a bailar, Riqui-ti-ti? Que bailar, Riqui-ti-ti-ti Que bailar, Riqui-ti-ti-ti Llegadas empanadas calientitas ¡Sal, bolos arroz! Mira, para arriba el chino Hacía Victoria Que baila rikidiki-dí Que baila rikidiki-dí Que baila rikidiki-dí Tior de empanadas, calientitas Tior de empeganadas, calientitas Tior de empanadas, calientitas Dame, dame una, a mí me das dos Don Camilo quiere tres de queso con jamón La L quiere cuatro de man y camarón El riqui, tiqui, tiqui lo baila con sabor Y lo vamos bailando hasta la olla del monte ¡Eso! ¡Eso! Llegaron sepanadas, calipitas Llegaron sepanadas, calipitas Llegaron sepanadas, calipitas ¡Para Camilo Martínez! ¡Ella Santamita! Que baile riqui, tiqui, tiqui Que baile riqui, tiqui, tiqui Que baile riqui, tiqui, tiqui Llegaron sepanadas, calipitas Llegaron sepanadas, calipitas Llegaron sepanadas, calipitas Llegaron sepanadas, calipitas Dame, dame una, a mí me das dos Don Camilo quiere tres de queso con jamón La L quiere cuatro de man y camarón El riqui, tiqui, tiqui lo baila con sabor ¡Vuelve más! ¡Chuy, chuy!